Muy buenas tardes, saludos a nuestros compañeros de hoy. Ya comienza, cuéntamelo ya. Gracias por ponerle en punto a las dos aquí con las estrellas. Vámonos a la información y les cuento que Ayayay, de verdad, si ya la conocen, ¿pa' qué la hacen enojar? Susana Zabaleta se vio interrumpida por unas voces que provenían de un sector del público en un concierto y ella decidió encarar al responsable y esto fue lo que pasó. Ay, mamita, algo. ¿Qué es el amor? Cállense los que están allá o los mato. ¿Ya se callaron o creen que no se oyen? Me cae que yo sí tengo un humor bien feo. Soy norteña, como ustedes. Habla de cuando de repente ves algo y te cambia la vida. Sí, sí, voy. ¿Qué chingados está hablando? ¿Es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar. ¿Ya? Es que tú crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo. Sí, o sea, estamos haciendo silencio para ti. ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor. Afuera, no, afuera. ¿Lo pueden sacar? Gracias. Gracias. Para la música se necesita silencio. Ay, Dios. Es que acá me está diciendo, Cintia, que por eso dejaste de ir a dónde. A misa, porque me regañaba el padre. ¿A ti me sentí? No, pues ya hasta quedamos todos regañados. Qué horror. Ay, no, bueno. Pues ahí está. Vamos a contar otras cosas. También durante una presentación el exitoso cantante inglés Harry Styles tuvo un percance que muchas agradecieron. Pues luego de estirar las piernas, su pantalón se rompió y casi así un Lenny Kravitz. Por suerte, el ex One Direction se logró tapar con una toalla y así continuó su presentación como si nada hubiera pasado. Y miren nada más. Buen humor que tiene el muchacho, ¿no? A diferencia de nuestra amiga Zabaleta. Exacto. Ahí está. Pero ¿saben qué? Inesperadamente la actriz Jennifer Aniston se encontraba en el concierto. Y esta fue su reacción. Estaba feliz con una sonrisa. Por eso fue tendencia en Twitter. Pues todo el mundo, claro. Por eso dije que muchos lo agradecieron. Oye, además que después habló Harry Styles al diseñador así de échale más remaches a esa cocina. Y hablando de conciertos, una fan de RBD pues casi no logra comprar sus boletos a pesar de ser la primera de la fila durante la venta en Monterrey. Pues ¿qué pasó? Su tarjeta no pasó. ¿Quién llegó al rescate? El abuelo. Y es amado por muchos, obviamente. No, no, sí se pudo tus boletos, carlita. ¿Qué siente? Esa es la... Ay, ya. ¿Veías? Es cada vez más lejano poder tener el boleto que te deja toda esta experiencia el día de hoy por tus boletos de RBD. Pues no sé, casi se puede. O sea... El esfuerzo valió la pena. La pena. Valió la pena no ir al trabajo. ¿Cómo nos atrevió? ¿Cómo tomó la decisión de poder prestar una tarjeta cuando sabemos que eso es muy valioso y muy delicado también para todos? Así es, nomás por verla a ella, cómo estaba sufriendo y por ver a su RBD, ¿verdad? Pues hay que ayudarla. Ay, qué lindo el abuelito. Oiga, y hablando de música, quien sorprendió en redes sociales es el actor Mauricio Ockman. Pues se unió a esos histriones que buscan suerte en el canto. Al momento, Mauricio ha recibido, pues, buenas críticas. Escuchemos a ver. Que no nos culpe Si en defensa propia Aferrados a un sueño Resistimos Buscando la verdad Entre ruinas De un pasado Bueno, pues... Dilo, dilo. Es que es como trova, ¿no? Es trova. A mí me gusta más como actor. Ay, a mí también mucho más. Bueno, vámonos con Julián Gil. Causó ternura en redes sociales, pero saben que al mismo tiempo nos dio mucha tristeza porque recordó con esa postal que hoy su hijo Matías celebra su cumpleaños y escribió en pocas horas su cumple número 6. Mati, felicidades, hijo. Conmoviendo a sus fieles admiradores quienes mostraron su apoyo en este día tan especial deseando que pronto pueda reunirse y convivir con su hijo. La verdad es que sí, uno como papá siente aquí... Ay, sí, cómo no. Sí, qué huequito. Y el reggaetonero J Balvin, quien desde la tunda que le puso residente prácticamente, pues, desapareció de la música, está preparando su regreso. Se ha revelado que el colombiano realizará una nueva experiencia de entretenimiento en el metaverso en el que los usuarios podrán participar a través de una plataforma en la Unión Americana. Y para Latinoamérica será a través de Facebook e Instagram. El evento se llevará a cabo el 17 de febrero, así que atentos. Y así es, pues, el futuro es hoy. Él siempre ha sido muy innovador, ¿no? El futuro es hoy. ¿Y qué creen? Hablando del futuro en TikTok, tomó fuerza la cuenta que publicó un cover de Envolver de Anita, pero interpretada por Ariana Grande. Lo impactante es que supuestamente la voz de Ariana fue generada por tecnología IA, o sea, inteligencia artificial. Escuchen, por favor, porque sí da miedo. ¿Será que en el futuro reemplacen las conductoras por inteligencia artificial? Esperemos que no. ¡Ay, no! La actriz, conductora y cantante Alexandra Rosaldo vivió un encuentro inesperado con dos de sus más grandes ídolos, Kevin Richardson y A.J., integrantes de la legendaria Boy Band Backstreet Boys. La foto tuvo lugar en el aeropuerto donde, según Alexandra, hizo un esfuerzo sobrehumano para no hacer evidente tanta emoción contenida al posar junto a los dos cantantes. ¿Y quién tomó la foto? Me imagino que su esposa. ¿Der Vez? Sí, fue Der Vez. De hecho, pero si ven la carita de Lezón, no se ve contenta de pan, de pan. Oigan, vamos a dar un giro de información porque en las telenovelas siempre hay personajes que, en la gran mayoría de las veces, hay personajes que pues tienen algún dolor, alguna discapacidad, que algunos no pueden caminar, que algunos no pueden ver, pero eso es mentira porque le estaban fingiendo todo por maldad. Veamos quiénes son esos personajes. Los melodramas de La Fábrica de Sueños, gracias a su magia, nos regalan fantásticas historias de amor, pero para hacerlas posibles, siempre tiene que haber un lado oscuro. Y para aderezar a los villanos, algunas veces, los escritores gustan deponer alguna discapacidad o hacer fingir que la tienen, pero ¿qué pasa cuando son descubiertos, como le pasó a Gabby Spank, cuando encarnó a Paola Bracho, mintiéndole a todos, al victimizarse, quedando atada a una silla de ruedas en La Usurpadora? ¡Señora! ¡Está caminando! Ahora vamos con una de las mentiras más épicas en el mundo de las telenovelas, lograda gracias a la magistral interpretación que corrió a cargo de la actriz María Rubio, quien ofreció una verdadera cátedra de maldad al dar vida a la memorable Catalina Creel, quien durante la historia de Cuna de Lobos, usa un parche para tapar el ojito que supuestamente le falta. Catalina Creel nunca perdió el ojo. Pero la maldad no se detuvo ahí, siguió rondando por los foros de la meca de las telenovelas. Ahora es turno de la perversa Doña Graciela, en lo que la vida me robó, cuando fue desenmascarada por Dimitri, ganándose también el repudio de Monserrat al enterarse de toda la verdad. ¡Qué te pasa, Dimitri! ¡Dimitri, qué estás haciendo! ¡Párate! ¡Por Dios, hijo! ¡Tú sabes que mis piernas ya no me responden! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué está pasando? ¡Levántate! Pero el derroche de talento no paró. Ahora viajemos al 2008, a fuego en la sangre, a uno de los momentos más recordados y aplaudidos por la crítica especializada, cuando en la cama de un hospital, Sofía, personaje interpretado por Adela Noriega, llora la tragedia de su madre, Diana Bracho, que era Doña Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo. ¡Muerta es mi vida! No, mamá. No, mamá. No, mamá. Pero no todo es malicia. En Por ella soy Eva, gozamos de jocosos momentos, como este, en el que Marcela, o sea Tierra Escanda, descubre que la ceguera que padecía su esposo, Fernando Contreras, que era Pablo Valentín, era un vil montaje, con la finalidad de lograr una indemnización. Fernando, ¿tú no estás ciego? Otro divertidísimo momento nos lo regaló Luz Clarita y Mariela de la Fuente, personajes a los que dieron vida las pequeñas Daniela Luján y Jimena Zariñanas. En este capítulo, develan la verdadera condición de Bárbara, viuda de Lomelí, que hizo Francis Ondiviela, gracias a un incendio. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. La misma reacción que tenían los personajes de la telenovela, era la misma reacción que teníamos nosotros los espectadores. Era, ¿cómo? ¿Cómo que no estaba ciego? Totalmente, pero me encantan estas historias de telenovela porque siempre nos ponen la piel chinita, nos sorprenden y también las historias de amor son preciosas, precisamente como la historia que les vamos a presentar a continuación, porque hoy es 27 de enero, pero un día como hoy, pero hace algunos años nacía Vivi Gaitán. Y bueno, hay un amor de telenovela que traspasó las pantallas y tienen ya muchos años juntos, Vivi y Eduardo Capetillo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién diría que uno de los matrimonios más estables en el espectáculo recibieron comentarios que los aconsejaban que casarse iba a ser un error? La recomendación estuvo de más porque Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo han construido una familia y mantienen la atención del público. Esta es su historia. Hace muchos años, cuando Eduardo vio a Vivi por primera vez, quedó impactado con su belleza. Ambos coincidieron un año en el grupo Timbiriche, pero él tuvo que separarse y ella continuó ahí. Nunca pensé engancharme con un tipo como él, aparentemente era lo contrario de lo que siempre soñé. Con el tiempo, se reencontraron en otros proyectos y telenovelas. En una de ellas, el productor les recomendó que se esforzaran en mejorar sus escenas románticas y así se dio el acercamiento. Esto en la época del melodrama juvenil Baila conmigo, en 1992. ¿Te ayudo? Bueno, por favor. Uy. ¿No quieres que te ayude a inflar más globos? No, gracias. Ya casi terminamos. Oye, ¿pero cómo va tu grupo? Pues bien. La boda, a pesar de los mencionados consejos de los cercanos, se llevó a cabo el 25 de junio de 1994 y fue de las primeras que fueron televisadas en México. Yo, Vivi, te acepto a ti, Eduardo, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. ¿En la salud? En la salud y en la enfermedad. Al poco tiempo, llegaron los hijos, Eduardo y Ana Paula, y después Alejandra. Y la sorpresa se dio 14 años después, con el nacimiento de los gemelos Daniel y Emanuel. Te necesito, verás que siempre te amaré. La historia de Vivi y Eduardo continúa hasta la fecha y después de una ausencia en la vida laboral, poco a poco, ella regresó al teatro y recientemente en ¿Quién es la máscara? Él continúa en la actuación. Además, comparten mucho de su vida en redes sociales y plataformas. Ellos dicen que su relación no será perfecta, pero que son muy unidos. Toma mi calor Pierde tu temor Hazlo por amor Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. Bueno, yo les puedo decir que muchas felicidades, Vivi Gaitán. Yo soy una de sus más fervientes fans y admiradoras de toda la vida. Pero eres como una doble de... Debo confesar que cuando era muy chamaca, en las fiestas de la escuela, yo me caracterizaba de Vivi Gaitán. La imitaba, me pagaban un dinero y yo ese lo donaba para causas nobles. Baila así, te hace el pasito. El pasito, el pasito, el pasito. El de mucha mujer para ti. Mucha mujer para ti. Anda, chico, déjalo ya. No hay que insistir. Y luego hacía... ¡Tú que alanteo no me haces feliz! ¡Feliz cumpleaños, Vivi Gaitán! Yo la fui a ver al musical de Chicago y dije, no me sale ni medio paso. Pero no importa, los de esa época sí me salían así. ¡Feliz cumpleaños, Vivi Gaitán! ¡Te queremos! ¡Porque Ugante! ¡Qué gusto! Ya ando por aquí. De verdad, lo que hizo también en la máscara fue espectacular. Porque ahí ocultó realmente la personalidad. Ni por aquí nos pasaba. Nunca. Que tenía Itaigui. Oigan, y lo que sin duda alguna también está siendo muy exitoso. Esta semana, de verdad, que los niveles de audiencia de Mi Camino es a Marte están al tope. Y todavía, todavía falta la recta final. Pero ya llegó un momento en el que Memo le reveló a su hija que él era el padre biológico. Y fue muy emocionante. El melodrama Mi Camino es a Marte cada vez logra mayor empatía con el público. Que sin duda alguna estaba esperando un gran momento dentro de la historia. Protagonizada por Susana González y Gabriel Soto. Cuando Memo le reveló a Isabela que él es su padre biológico. Isabela, yo soy tu papá. Yo soy tu papá, de verdad. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado. Que ha hecho de esta historia, pues, ahora sí que un éxito. Y en un proyecto tan, pero tan importante para mí. Que he puesto todo mi corazón, toda mi alma a este personaje, a este proyecto. Y la verdad estoy sumamente agradecido. Me siento bendecido por los resultados. Y pues sí, estamos todavía echándole todas las ganas. Porque cada escena es fundamental. Cada escena es importante. Cada escena es trascendental. Pero esta es climática. Esta escena es el clímax de la historia. En donde le digo a Isabela que es mi hija. Y que yo soy su padre de verdad. Entonces ya muchos personajes ya lo saben. Pero ella no. Susana González y Mark Thatcher cobijan el trabajo de la pequeña Camil. ¿Está esperando qué más maldades voy a hacer? No, hombre, espérense. Si esto es apenas el principio. La verdad que sí, el personaje está muy divertido. Porque, bueno, puede hacer uno lo que no hace en la vida real. Y simplemente por la búsqueda de dinero, de ambición, de poder. Entonces, sí, es un poco, un poco mucho difícil. Cuando trabajo con Camil es un poco mucho difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil para mí gritarle a una niña. O maltratar a una niña. O jalonear a una niña. Pero es muy poco difícil porque ella lo hace muy fácil. Pues sí, me siento muy emocionada. Que cuando ayer me vi en la tele, oh my god. Pues en este momento es determinante para nuestros personajes. Porque habíamos guardado un secreto por amor a Isabela para no lastimarla. Pero en este momento Memo ya no puede más. Y ya no importando nada, lo que le importa es que no se vaya a su niña. Nosotros no la vamos a llevar para protegerla de algo que está pasando con Memo. Que yo pienso que así es como tengo que actuar. Entonces llega Memo y, bueno, ya van a ver al aire lo que sucede. Y, bueno, sí, es un momento muy, muy fuerte. Sin embargo, y como faltan varios capítulos de Mi Camino es Amarte, la relación padre e hija no será tan sencilla. Sus papás se la llevan, bueno, sus papás adoptivos. Y en este viaje, pues se ve obviamente Fausto, que es el villano de la historia, la envenena, ¿no? Él dice que yo soy mala persona, que yo me la quería llevar. Entonces, cuando la vuelvo a ver, ella ya tiene una actitud de rechazo ante mi personaje. Entonces, es nuevamente como Memo se la gana y le dice que no es mala persona, que simplemente quería que supiera que era su papá, ¿no? Mi Camino es Amarte, lunes a viernes, 8.30 de la noche, con las estrellas. Televisa, espectáculos, Jorge Ugalde. Yo creo que son muy atractivas para el público estas problemáticas, que no solamente los protagonistas se enamoran y se desenamoran, sino esta interacción con los hijos. Y yo creo que a Gabriel lo que más le ha servido, pues, es ser papá en la vida real. Entonces, yo creo que no hay forma de que no puedas sentir tú esa emoción. Así es, una novela fantástica, pero algo fantástico es que este domingo inicia ¡Mira quién baila All Stars! Por eso nos visita un talento que canta, baila, actúa y seduce. ¡Bienvenido, Miguel! ¡Qué onda, qué onda! ¡Qué emoción! Me da mucho gusto regresar y que sea tan pronto, volverla a ver, volver a compartir. Tuve un déjà vu. Ya tenemos un seguido, definitivamente. Definitivamente, pero cuéntanos. No sé si les avisaron, ya me integro como parte de... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ojalá, ojalá! Lo que sí van a ser parte es de, obviamente, lo que va a pasar este domingo a las nueve de la noche por las estrellas. Cuéntanos todo al respecto. Así es, pues lo que van a ver este domingo a partir de las nueve de la noche es una gran competencia con, híjole, muchísimo talento en la pista de baile. Van a ver a personalidades como Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman, María León, va a estar Ana Isabel, Jorge Ansaldo, Michelle González también. Y de verdad, no se imaginan los bailazos que van a ver. Es algo espectacular, algo que le metimos de verdad todo el corazón, que estamos haciendo para una noble causa, además, porque todos estamos compitiendo para una fundación, una asociación que apoya diferentes causas cada quien. ¿Cuánto tocó a ti? Yo estoy apoyando una que es de Alzheimer, se llama Us Against Alzheimer, perdón, que no lo pronunció muy bien, se me traba el ánimo. Se me traba el ánimo, pero lo que no se trata, se trata ahora yo. No, que no se trata, son los pies, porque lo haces muy bien, o sea, el baile ya lo traes en la sangre, lo traes en las venas, y en cada proyecto en el que has estado, que te hemos visto, se ve que lo disfrutas, te sale como natural. Sí, me gusta mucho, yo creo que es una causa también de lo que me gusta, que es la música, que es con lo que empecé hace más de 20 años ya que tengo acá. Y siempre en mis proyectos se incluye un poquito el baile, pero nunca me imaginé que iba a estar compitiendo de esta manera y con gente tan talentosa y que le sabe tanto al baile. Sí, y aparte de manera internacional, después de haber estado también aquí en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues fue una gran experiencia y esto de competir por algo tan bonito como se los decía del Alzheimer, pues yo tengo un caso cercano en casa. Ah, te mueve más. Me mueve mucho más, le echamos todo el corazón, lo hicimos de verdad con toda la mejor intención de lograrlo, no de ganar por ganar, no de participar por participar, sino por una noble causa, y creo que eso nos unía a todos, nos daba también ese ánimo, esa... La motivación. Esa motivación, y aparte que teníamos una amistad todos muy padre, o sea, yo conozco, por ejemplo, a Ferdy y a Brenda desde hace muchos años, a María León, que me tocó conocerla ahí, pero que yo la admiraba, o sea, a mí me gusta mucho su música, me gusta mucho lo que hace, y que, híjole, de verdad que cuando me tocó verla bailar ahí en vivo y a todo color, porque ya la había visto, fue impresionante. Te parece que no tiene huesos la mujer, me dijo, híjole, no, qué flexibilidad, qué energía, qué fuerza la de todos, es de verdad. Oye, Miguel, ¿qué tipo de niño fuiste tú en la escuela, de los que participaban en los bailables? Sí, claro. O pura cantada. Claro, además te voy a contar una cosa, mi mamá era maestra de la escuela donde yo estaba, que era en Ruiz Cortines I, ahí era mi escuela, y mi mamá, además de todo, es maestra de baile. Ah, pues ahí ya lo tienes en la sala. Oye, ¿por qué hay que venir? ¿Y ella se montaba la coreografía? Ella nos montaba las coreografías y se sabe todos los bailes mexicanos, todo lo regional. El regional que nos son clóricos. Sí, pregúntame del cerro de la silla. Eso. ¡Mierda! Oye, sabemos que conoces muchos ritmos, pero ¿cuál sería tu favorito? O uno que descubriste ahorita en la competencia que hayas dicho, no sabía que me iba a apasionar tanto este. Mira, a mí, o sea, los que más me gustaban, obviamente, y cuando me preguntaban como de que, a ver, ¿qué te gustaría bailar? Porque, pues, te sondean también para ver como por dónde te vas. Oye, ¿por qué no? Exacto. ¿También no le des falta? No le des falta. Ese no, vamos a complicárselo un poco. A mí cuando me preguntaban, yo decía, no, pues, me gustaría bailar a lo mejor una salsa, una cumbia, que son como los... Son más tradicionales en cuestión de ritmo. Sí, o con lo que sientes más familiar, ¿no? Claro. Que al menos dices, bueno, me conozco el... Sí, que las estrellas bailan en hoy, ya lo habías probado y te salió bien. Sí, por supuesto, que de repente un día llegaron y me dijeron como, te toca bailar un Bhangra. Y tú, ¿y tú cómo se come eso? Literalmente pregunté como de, ¿pero qué es eso? Y nada más me dijeron... Es como un baile como hindú, como algo así tradicional. Es hermoso, definitivamente, pero no es... Ese fue el que más me gustó. A mí, ¿no? A mí, ¿no? Ese fue el que más me gustó. Y de repente también llegó un momento donde me dijeron, te va a tocar bailar un vals. También, ¿algo nuevo? ¿Cómo que un vals? Dije, pues yo no... Pues, ¿cuándo bailas un vals? ¿En el chambelán? ¿En los 15? ¿No te bailabas de chambelán? Exacto, de chambelán. Ni en los 15 de mi hermana, porque no me quiso de su chambelán. Ah, bueno. Me rechazó. Entonces, como que dices, ¿cómo voy a bailar eso? Y ves las posturas. Y aparte que tienes un jurado como Isaac Hernández, que es perfeccionista y que tiene toda la postura y que es todo de bailar. ¿Y qué es el mejor bailarín del mundo? Del mundo. El mejor bailarín del mundo. Y la verdad es que sí nos temblaban los piecitos cuando nos parábamos ahí. ¿Pero te gustó? Sí, claro. Luego recibir consejos también de Rosalín Sánchez, que es una fregona en lo que hace que toda la disciplina, que toda la entrega. Y pues estar también con Paulina Rubio, que nos daba ahí sus consejos y que le metía un poco de jiribilla, que me piropeó mucho. ¡Ay! Oye, aguas, ¿eh? Aguas. Que le gusta lo de Sinaloa. No, le gusta lo bueno. Se enamora de los participantes. Oye, aprovecha nuestra pantalla para invitar a la gente, ¿no? Para que no se pierda este gran estreno. Así es, no se pueden perder este domingo a partir de las nueve de la noche. Mira quién baila porque de verdad la competencia va a estar impresionante. Apoyan a su favorito. Y por supuesto que échenos porras también ahí. Lo hacemos por una buena causa. Les mando besotes y no se lo pueden perder. Pues, Miguel Martínez, tú ya eres nuestro favorito. Gracias por visitar. Cuéntamelo ya. Gracias a ustedes y por favor no se les olvide que acabamos de lanzar a penitas una rola que se llama Donde Quiera Que Estés. Un dueto que hice con Alina, una chica súper talentosa. Ya está disponible mi nuevo video, así que escúchenla donde quieran que estés. ¡Recuerda donde quiera que estés! ¡Eso! ¡Qué suerte, Miguelón! Bueno, les pregunto. ¿Han escuchado del maquillaje húmedo? Al regreso nuestro experto en belleza mostrándonos esta tendencia para que luzcan hermosas, bellas. Mira nada más. ¡Oye! El ex compadre de Luis Miguel el Torero Enrique Ponce. ¡Uy! Le reclaman público al cantante por haberle bajado a la esposa. ¡Ay, detalles! Ahorita venimos. Estamos de regreso en Cuéntamelo Ya y estoy segura que todos los que estamos buscando una licuadora es que mezcle perfectamente bien todos los alimentos, que no sea tan ruidosa, pero sobre todo que sea resistente. Pero con tantas en el mercado, la verdad es que no sabemos cuál elegir y son carísimas. Mi David, danos razón. Exactamente, Sofía. Pero mira, eran carísimas porque en Cine Directo bajamos los precios para que todos renueven su cocina. Marque en este momento y reciba el más completo set de cocina. Aquí lo tenemos. Se llama Combo Hotspot de 3,999 a tan solo 1,499 pesitos. ¡Qué generosos! Se están ahorrando, fíjense, más de 2,000 pesos. El Combo incluye una licuadora con seis diferentes velocidades para moler, batir o triturar sin problema alguno. Aparte, sus cuchillas son de acero para que jamás se oxiden. Totalmente. Además, incluye dos vasos de litro para que no se mezclen los sabores ni los olores. Además, le vamos a incluir este vaso pequeño para papillas, dips y pequeñas cantidades para que se lo lleve a donde quiera. Al trabajo, al gimnasio, a donde quiera. Oye, pero eso no es todo, mi David. Por el mismo precio, 1,499 pesos, va a recibir cinco ollas, como las está viendo, de acero inoxidable, de distintas medidas para guisar para una familia de cuatro integrantes. ¿O qué tal esa reunión de 12 comensales, la más grandota? Totalmente, porque de repente llegan visitas inesperadas. Incluye las tapas de vidrio templado para ver la cocción de los alimentos y un dosificador que las convierte como en ollas de presión, pero sin todos esos riesgos. Y además, también tiene este accesorio para cocinar al vapor. ¿Qué tal unas verduritas ahorita que todos nos estamos cuidando? Sí, por supuesto, para empezar con el año bien, la dieta. Totalmente. Son 14 piezas en total por un bajísimo precio, ya lo escucharon, son 1,499 pesos y los boletos gratis para Mentiras, el musical, un clásico del teatro mexicano. Claro, para ir a divertirnos, cada boleto cuesta alrededor de 1,500 pesos y hoy van totalmente gratis, pero esta oferta solamente me la autorizaron por los siguientes 15 minutos. Así que marquen este momento y equipe su cocina con el más completo Combo Hotspot. Es la licuadora, ya sea roja, blanca o negra, los tres vasos de diferentes tamaños que son súper resistentes. No se queman, no guardan malos olores y le van a durar por muchísimo tiempo. Y estamos también sumándole a esta oferta las cinco ollas de acero inoxidable con sus tapas de vidrio, ya lo sabe, el accesorio que las convierte en vaporera. En total son 14 piezas de la más alta calidad para cocinar sus platillos favoritos por solo 1,499 pesos. Llámenla ahorita mismo. Oye, solo 1,499 pesos por todo lo que se van a llevar. Y otra cosita, si usted cuando llame a nuestro operador no le ofrece nuestra oferta especial, ¿qué cree? Su pedido será totalmente gratis, pero marque ahora en este momento porque quedan muy pocas piezas. Y recuerde que CB Directo es calidad y valor garantizado. Estamos apoyando la cuesta de enero para que por solamente 1,499 pueda equipar su cocina, poner un negocio o si ya tiene un negocio, renovarlo e impulsarlo. 1,499 pesitos por Combo Hotspot, los boletos y si al llamar no le ofrece nuestra oferta especial, su pedido es totalmente gratis. Nos sobran motivos para llamar ahorita mismo. Estoy contigo, Chemita. Espero que ya las tenga. ¡Ah, chiquilla! Oye, ¿qué tal este dato? Según estudios científicos chinos, el núcleo de la Tierra se detuvo cambiando así el sentido en el que gira. Este inesperado cambio generaría un aumento o disminución en la duración de los días. Por cierto, ese núcleo de la Tierra está a 5,000 metros de profundidad. Gran dato importante para darle seguimiento. ¡Viernes de belleza! ¡Vinia! Así es, mi querido Chem. Estamos en este viernes. Seguramente tienen algunos compromisos el fin de semana. Y para eso está nuestro experto en belleza, Rodrigo Marín, que nos viene a mostrar una de las tendencias de belleza que están ahorita de verdad en boca de todo mundo, que es el maquillaje húmedo. Bienvenido. ¿Cómo es esto, el maquillaje húmedo? Pues, bueno, les voy a contar un poquito. Bienvenidas a la cápsula de maquillaje. Bueno, les voy a explicar. Voy a hacer una mezcla. Como no ha llegado a México todavía lo que es el gloss para ojos, vamos a hacer una mezcla de contorno de ojos, que lo voy a preparar aquí, con un poquito de gloss. Permítame un tantito. Sí. Sacamos un poquito de gloss de labios. Lo preparamos para que no se haga tan espesa y no se craquele. Vale. Entonces, ya lo aplicamos. Aquí yo ya hice mi ojo previamente. Me encantó esos colores. Es el magenta, que es ahorita el color de moda. Lo vas a hacer con pequeños golpecitos, con un golpeteo, para que el producto se quede en el ojo y no se mueva. Mira qué lindo se ve. Mira, qué bonito. Oye, ¿no queda pegajoso? No, porque con el contorno de ojos ya no te queda tan pegajoso. Te queda un poquito más suave. No te espantes, amiga. Y se ve muy natural. Mira, se ve súper padre, ¿no? Súper moderno. Y así te puedes ir a una fiesta de noche. Vea, se ve muy bonito el bustre. Ve, cierra tu ojo. ¿También lo podemos usar de día? De día también. Aquí podemos utilizar, siempre con el ojo desinfectado, más bien con el dedo desinfectado, vamos a aplicarlo en el párpado móvil y en el párpado fijo, con pequeños golpecitos. Y así creamos un look súper natural y bien bonito. ¿Te gusta, Carmen? Me encanta. Oye, ¿y este se puede usar así primero este maquillaje húmedo y después la sombra? ¿O da otro efecto? Es más bien la sombra y luego el maquillaje. Primero la sombra y después ya aplicamos lo húmedo. Ok. Porque si no, lo que va a pasar se nos va a hacer una pelmazada. Como una, exacto. Completamente apelmazado. Vamos hacia arriba, y lo vamos a aplicar en la parte de abajo. Me encanta. Para dar un look muchísimo. ¿Cómo hacer para que no se nos vea como la ojera cuando nos manchamos de... Del... Ay, se me fue. ¿De qué? Del... ¿De la sombra? De la sombra. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que le recomiendo, aquí en este caso, ya se va a permitir un poquito más que se mueva un poco la sombra. Ok. Para que se crea un efecto como de drama. Totalmente drama. ¿Tú pones el corrector después de la sombra o antes de la sombra? No, yo lo pongo después de la sombra. Después, para quitar todos los residuos, limpiar y que quede un maquillaje bonito. Que quede muy bonito, quede completamente limpio, ponemos en la parte... O sea, antes de la base y todo eso, hacemos los ojos, para poder limpiar y retirar completamente bien todos los residuos que queden. Exacto. Y también el brillo lo pusiste abajo. Lo puse abajo para quedar un poco, un poco el look mucho más dramático. Mira, abre el ojo. Y ya vieron cómo no se corre, mira. Claro, no, no, no. No transfiere. Ahí queda perfecto. Cierra. Cierra, normal, abre. Ya ves, no transfiere. Y también hiciste la mitad del labio en claro y en el color de los ojos. Exacto, la mitad oscura. Para que haya un contraste. Para que haya un contraste. Y no siempre hacer todo igual, porque si no se ve muy mal. Mira, entonces así ya podemos usarlo para esta fiesta. Les voy a mostrar un poquito de las fotografías que hice. Ay, qué divina. Se fue para una colección que hice que fue de fetiches. Y bueno, ahorita está mucho en boga todo lo que es la tecnología y todo lo que es las pieles lumínicas. Y también el cabello completamente en, bueno, como húmedo, wet look. Esa es la propuesta que yo les traigo para este 2023. Y utilicen los colores magentas. Que se ven padrísimos. Mira, podemos ver aquí cómo se ve diferente nuestro modelo. Y vean, el look es completamente diferente. Ahí está. Siempre cuando el ojo está más cargado, los labios van más naturales y viceversa. Y estamos haciendo como remembranza a los noventas, porque va con delineado y va con mucho glos. Muchísimo glos. Perfecto. Pues ahí está el toque para esa fiesta, que tengas el fin de semana en los próximos días. Rodrigo, Martín, gracias por compartir tus consejos de belleza aquí en Cuéntamelo Ya. Soy Marina, amiga. Ay, perdóname, Mari. Te dije Martín. Martín, perdón. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima cápsula de belleza. Claro que sí, gracias. Gracias, compañeras. Qué guapísimas. Gracias, me encantó. Oye, vamos a hablar de celebridades, porque ellos también tienen problemas con sus mejores amigos, así como algunos de nosotros. Aquí las celebridades que terminaron para siempre y definitivamente con su mejor amistad. Vamos a verlo. Son actores que los unió el camino artístico, presumieron su gran amistad, posaron juntos en fotografías, pero al final terminaron separados por rivalidad, ego y malos entendidos dentro y fuera de los sets de grabación. Selena Gomez y las hermanas Jenner inundaron las redes sociales con fotografías donde mostraban su increíble amistad. Se especula que su separación se dio cuando Kaylee le envió fotografías sexys a Justin Bieber. Selena se molestó y llamó a las Jenner como mujeres tóxicas. El conflicto entre Orlando Bloom y Justin Bieber le dio la vuelta al mundo. Ambos fueron captados en un bar de Ibiza donde Bloom le dio un puñetazo al cantante canadiense en el 2014. Se especula que Justin se puso muy cariñoso con la modelo Miranda Kerr, entonces esposa de Bloom, y fue lo que desencadenó la fugaz pelea. En ese mismo año, Taylor Swift acusó a Katy Perry de intentar contratar a parte de su staff sin pedirle permiso y argumentó que solamente era para sabotear su gira. La intérprete de Dark Horse lo negó. Todo se complicó cuando Perry comenzó a salir con John Mayer, ex de Taylor. Finalmente resolvieron sus problemas en el 2018 con la leyenda Al Fin La Paz. ¿Y cómo olvidar la participación de Will Smith y Janet Huber en la exitosa serie El Príncipe del Rap? Ambos se distanciaron durante el proyecto. Smith dijo que fue porque estaba celosa de su popularidad, mientras que ella lo acusó de destruir su carrera y de no ser un buen compañero para conseguir mejores sueldos al demás elenco. No cabe duda que lo que vemos en redes sociales puede ser una imagen completamente diferente de lo que pasa realmente entre la vida de las celebridades. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Ven, por más famosos que sean, también son humanos, tienen relaciones tóxicas, aunque hay unos que se ven más tóxicos que otros. Totalmente, de acuerdo contigo. Pero bueno, hablando de tóxicos, pues Shakira, que les cuento, está triunfando ahora al ritmo de merengue. Tenemos todos los detalles aquí en Las Rápidas de Cuéntamelo Ya. En una reciente entrevista, Kate del Castillo confesó que Sean Penn la traicionó y no daría un quinto por esa persona, ya que con engaños se metió a su cama. Además, la actriz no dudó en catalogarlo como una persona deplorable. Shakira bailó su polémico tema con Bizarrap en versión merengue y de inmediato causó sensación al mover las caderas. Algunos fans de la cantante aseguraron que este clip fue la contestación a Piqué después de publicar por primera vez una foto junto a su novia Clara. Paul McCartney recuperó después de 60 años fotografías que tomaron los propios integrantes de The Beatles, las cuales pueden darnos una de las mejores perspectivas de aquellos años y su valor documental aumenta cuando se pensaban que muchas de estas imágenes estaban perdidas. Filtraron un video de Anne Hathaway en donde la actriz baila de forma sensual durante un día de fiesta en la Semana de la Moda en París. En pocas horas, la actriz, quien luce un vestido dorado, se convirtió en la reina de las redes sociales por sus movimientos y alegría. Giraron una orden de comparecencia contra Antonio Berumen por presunto abuso sexual de Mauricio Martínez. El actor afirmó que Berumen no ha hecho frente al proceso de manera personal, ignorando las notificaciones legales en su contra, por lo que un juez emitió una orden con la instrucción de que el productor se presentara personalmente el 13 de febrero y en caso de no hacerlo se le girará una orden de aprehensión. Luis Miguel pasó un momento nada agradable cuando se encontraba en un restaurante de Madrid, España, con su novia Paloma Cuevas y en el lugar también estaba el ex de ella, Enrique Ponce. El cantante se acercó a saludarlo, pero esta no fue una buena idea, ya que el torero no quiso saludar al que antes era su amigo. Según testigos, le respondió, no me dirijas la palabra porque ya no eres mi compadre, eres un asco. El rey Carlos III echó del palacio de Buckingham al príncipe Andrés y le prohibió usar una suite donde no solo se instaló para su vida marital con Sarah Ferguson, sino que la utilizó como piso de soltero tras su divorcio y hasta donde llevó a una serie de nuevas novias. Me dejó a Shakira el merengue. Yo me quedé con el show de Jeffrey Epstein. Bueno, olvídenlo, les voy a decir. No, no, no. ¿Saben que yo voy a seguir cantando como Vivi Gaitán? La gente a lo más hot. Pues está bien. Oigan, esta semana iniciamos lo más hot con el padrino de Cuéntamelo Ya, Julián Álvarez, quien estrenó aquí Algo Cambió. ¡Ay! Tres leyendas que unieron Sean Paul, Damian Marley y Nicky Jam para cantar No Fear, Sin Miedo. No. 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 Y el reggaetonero de Muel Doble A y de Viguera se juntaron para crear el tema Vibra. Oigan, un crossover inesperado es el que nos presentaron Camilo y Camila Cabello, llamado Ambulancia. A esta también les va a gustar porque este es un tema muy esperado, No Dali TV. Ellos cantan Por el Resto de Tu Vida. ¡Ay! Por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, por el resto de tu vida. El monico Arikicham entró al mundo del dembo con su nuevo sencillo Toya Mil. ¡Ay! ¡Qué moda! Toya Mil, 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 y quiero darte lo a ti, Toya Mil, 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 quiero sacarte de aquí. Mil, 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 y quiero darte lo a ti, Toya Mil, 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 quiero darte lo a ti. No, 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 no. Esta semana el joven reggaetonero español Quevedo estrenó su disco que al momento pues ha causado mucha polémica por los homenajes. Escuchemos Wanda. Oigan, el clásico bote esta semana le pertenece a Rafa Villalba, quien ya es viral gracias a TikTok. ¿Se acuerdan de Kiri 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 Kiri? ¡Suscríbete al canal! Carmen, tú muy bien, Chema. Gracias. Bailando y cocinando en la cocina, míralo. Así es, Chemita. Es viernes y la cocina lo sabe aquí en Cuéntamelo Ya. Seguimos disfrutando la semana del arroz y esta gelatina de arroz con leche y chocolate será una joya. No te la pierdas. ¡Qué bonita, qué rica! Oye, más adelante conozcan la historia del niño que le prometió a sus padres adoptivos casa y una buena vida. ¿Qué crees? ¡Se los cumplió! ¡Una gran historia! ¡No te muevas! ¡De vuelta contigo! ¿Qué tal esta historia? Y resulta que esa mujer se llama Victoria, tiene 57 años. Y le llamaba mucho la atención las ganancias que obtenía su hija, Zoe, en OnlyFans. Así que no lo pensó mucho y abrió su cuenta. Ahora madre e hija tienen su propia página de OnlyFans. Emprendedoras, aventadas y guapas, guióbole. ¡Chicas a jugar! ¡Mirala! ¿Será que nos animamos? ¡OnlyFans! ¡Oye, Paloma de Sanzo! ¡Esta, Ponte! ¿Ya estamos puestos? ¡Ah! ¡Así! 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 ¡Ya! ¡Ya, mira, aquí! ¡No, voy a empezar! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Adelante, Carmen! ¡Ok! ¡Vamos a jugar línea de cuatro! Hay que meter, ya saben, la pelotita, los brazos para poder elegir un círculo. Gana quien logre poner primero cuatro círculos en línea del color de su equipo, como ahora se está viendo ahí en pantalla. ¿Así que estamos listos y listas? ¡Sí! ¡No lo creas! ¡Dos equipazos! ¡Vámonos! ¡Los de verde! ¡Los de verde! ¡Ay! ¡Bien! ¡Cerca! ¡Acuerda ese muñequeo, Carmen! ¡Ese que ha entrado! ¡Cheré, chééle! ¡Ay, darte! ¡Cercasísima! ¡Ay! ¡Casi, casi, que me da! ¡Bien, amable! ¡Tres, C! ¡Esto, eso! ¡Tres, C! ¡Y el color que somos! ¡Azul! ¡Azul, azul! ¡Tres, C! ¡Tres, D, azul! ¡Ah, pero ¿qué es esto? ¡Tres, C! ¡Van! ¡Drojo, George! ¡Cuatro, D! ¡Cuatro, D de dedo! ¡Sí! ¡Cuatro, D! ¡Míralo! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ok! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡Sí puede ser! ¡Ay! ¡Y es despacito! ¡Y es puñequeo! ¡Ninguna! ¡Omar! ¡Ahí! ¡George! ¡Va para dentro! ¡Pone el cuatro, 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 C! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Cuatro, C! ¡No, era cuatro, B! ¡Porque aquí! ¡Ah, claro! ¡Cuatro, D! ¡Ya, ya dijeron! ¡Ya, ya, ya! ¡No se vale cambiar! ¡Ya hablaste! ¡Ay! ¡Se requita ese! ¡Va, Sofie! ¡Va! ¡Ah! ¡Qué más, Sofie! ¡Ay! ¡Qué precisión! ¡No he metido ninguna! Igual que Jimena, no te apures. ¡Ah! ¡Jimena, por favor! Les falta calentamiento a bien nomar. ¡Vámonos! Escoge. ¡Cuatro, B, azul! ¡Cuatro, B, azul! ¡Cuatro, B, azul! ¡Aguas! ¡No! ¡Por dónde le vean este cuento! ¡Cinco, A, azul! ¡Cinco, A, azul! ¡Cinco, A, azul! ¡Sí les dieron bien duro, eh! ¡A, azul, A, azul, A, azul! Además, Omar viene de azul y, curiosamente, bien, gánan ustedes, chicas y chicas. ¡Ya se la llevó el mejor equipo, el azul! ¡A, azul! ¡El only fan, el only fan! ¡Pero les tengo una idea! ¿Por qué no hacen su only fan? ¡No, gracias! Mejor respuesta que hoy es día de nutriólogo en México, día mundial del pastel de chocolate, ¡qué rico! Y día internacional de la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto y día internacional del restaurador. Y, bueno, ahora es momento, porque ya lo saben, se están exhibiendo un robot humanoide en una de las tiendas de mayor prestigio en Nueva York. La razón, los detalles de esa noticia y más, nos las cuenta Lalo Salazar en nuestro corte informativo. ¡Adelante, Lalo! Muchísimas gracias, Sofi, les saludo con muchísimo gusto desde Televisa Chapultepec. Aquí la información más importante hasta este momento. Hombres armados se enfrentaron la tarde de ayer en la comunidad de El Molino, municipio de Jocotepec, Jalisco. Tres de ellos fallecieron. Dos de las víctimas fueron localizadas dentro de una camioneta con reporte de robo y placas del Estado de México en la carretera hacia Guadalajara, cerca del rancho La Estampida. El tercer cuerpo fue encontrado en una zona de sembradíos. No hay detenidos. Una mujer fue herida durante una riña afuera de la estación del Metro Hidalgo en la Ciudad de México. Según los reportes, dos mujeres discutían y una de ellas sacó una navaja y apuñaló a la otra. La víctima fue llevada a un hospital. La agresora no está detenida y se dio a conocer un presunto caso de abuso policial en Michoacán. En un video podemos ver la detención de un hombre que solo vendía miel en el municipio de La Piedad. Dos agentes lo someten mientras el comerciante reclama por su cubeta de miel derramada en la calle. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos comenzó ya una queja de oficio ante estos hechos. Y fue detenido Luis Alberto N., alias el Tío Beto, presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito. Se dedicaba a la extorsión, al despojo de inmuebles y al secuestro de comerciantes. Su captura fue durante un operativo en la colonia Aculco, en la capital del país, en Iztapalapa. Le aseguraron mil dosis de cocaína y marihuana, mil. Los automovilistas piden estar alerta ante los constantes asaltos a mano armada en el tramo que va de Amozoc a Tepeaca, en Puebla. Presuntamente los delincuentes aprovechan que el tráfico se detiene y ahí es cuando se dedican a robar. Estas son imágenes de un asalto ocurrido ayer en la noche. Y bueno, pues piden la presencia de la policía que ni sus luces en esa zona del país. Se emitió alerta amarilla por el intenso frío en Chihuahua. En 35 de los 67 municipios se registran temperaturas bajo cero. Esto es provocado por una masa de aire polar asociada al frente frío número 27. Las autoridades pidieron a la población estar alerta. Una mujer indígena de una comunidad de Ococingo, Chiapas, en la selva lacandona, fue mordida por una serpiente venenosísima, se llama la naoyaca, que es característica de esa región de nuestro país. Para salvarle la vida fue necesario llevarla en un helicóptero de producción civil del hospital general de Ococingo, ahí donde está siendo atendida. Se encuentra fuera de peligro, pero vaya, era muy importante la velocidad con que esta mujer tenía que llegar al hospital. Un robot humanoide del artista japonesa Yayoi Kusama se exhibe en las vitrinas de una lujosa tienda ubicada en la 5ª avenida de Nueva York. Vea usted, aquí está este robot. Esto forma parte de la segunda colaboración del artista japonesa con la marca. Pues es una gran artista. Bueno, hasta aquí la información, Cintia. Gracias, muy buenas tardes. Y seguimos en Cuéntamelo ya. A ti, querido Lagos Salazar, muchísimas gracias. Y sí, aquí también tenemos un robot humanoide, que ahí usted lo está viendo, en cocina. Ok, vamos a comenzar. Pero por eso nosotros hacemos las cosas. Adelante, Omar. Exactamente. Semana del arroz y esta gelatina les va a encantar. De arroz con leche, que aquí no nos gusta gelatina de arroz con leche. Y de chocolate, que ya veíamos en sí internacional también. Del chocolate, ¿no? Del pastel de chocolate. Del pastel de chocolate. Le vimos una variante. Pero vamos a comenzar por esta gelatina de arroz con leche. Cheque nada más. Vamos a colocar el arroz, ¿no? Que ya lo hemos utilizado toda la semana, ahora en forma de gelatina. Y lo vamos a dejar precocer o cocer solamente en agua. Digo, para que vaya reblandeciendo, ¿estamos de acuerdo? Sí. No queda totalmente cocido, pero digamos que tres cuartos. Y eso, una vez que se enfríe, lo llevamos a la licuadora. Para hacer nuestra horchata. Para hacer nuestra horchata. Exactamente. Yo adelanté a hacerlo. ¿Tú te adelantas? Entonces vamos a agregarle a la horchata, pues, canela. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, rico. Entonces la canela va para adentro. Le vamos a agregar leche. Siempre viene, ¿no? La leche es parte del agua de horchata, digamos. Leche, en este caso evaporada. Le vamos a sumar vainilla y un tanto de azúcar para que vaya tomando, obviamente, la parte de postre. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Toda la azúcar? La mitad. La mitad. Sí, va para adentro la mitad. Vamos quitando y limpiando el área. Qué importante es tener áreas limpias y trabajar de forma ordenada en la cocina. Listo, ¿verdad? Y licuamos exactamente. Va para adentro. Vamos a licuar todo eso. Vamos a... Para arriba, si quieres. A ver. Y aquí, ahora, tiene la opción de poder colar esta mezcla para quitar un tanto del arroz que está precocido. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a integrar la grenetina y también la vamos a licuar. Mira, yo creo que la vamos a destapar. ¿Sí? ¿De una vez? Ok. Y la vamos a agregar. Recuerden, la grenetina que estamos agregando es este polvo que va a hacer picuaje en nuestra mezcla. Este polvo que es aproximadamente lo que utilizamos. Le vamos a agregar de agua cinco veces más. Ustedes veían que era como una especie de almíbar. Entonces, agregamos cinco veces más de agua para poder hidratarla y entonces fundirla en horno en microondas aproximadamente en tandas de 20 segundos. Y que quede esa especie de almíbar. Ahora, la vamos a colar. Claro que sí. Para quitar esas impurezas del arroz. Colega, muy atenta. No, no, he estado estoica. Estás, te vi, te vi. Y mientras tanto estábamos también fundiendo chocolate. Qué rico. Oigan, consejo, ponte salsa, cuéntamelo ya. Siempre el chocolate a baño María lo vamos a fundir. Por favor, que el tazón que pongamos sobre el baño María caiga de esta manera. Es decir, que no vayamos a colocar el tazón porque si le cae agua al chocolate, este se va a apelmazar y lo echamos a perder. Ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Colega, por favor, colócale al chocolate. Miren nada más el toque ganador de esta receta. Bueno, todo es ganadora. ¿De acá para acá o de allá? Tú dime qué quieres. No, el chocolate para la crema. Claro. El chocolate para la crema. Pero le vamos a poner cardamomo también. Aroma rico. El cardamomo, qué rico, qué fresco es. Especia del Medio Oriente que encuentran en el supermercado. Perdón que me meta en su toma, eh. Pero por favor, Carmen, estás en tu cocina. Te ayudo. Te vamos a colocar el cardamomo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Es una especie muy fresca, muy rica, de verdad. Siempre herramientas acá en Cuentamolilla que hagan ganador a la cocina de casa. Es ese saborcito que luego usted prueba y dice, ¿qué le pondrán? Que me sabe diferente. Pero no es canela, pero no es eso. Soy fan del cardamomo. Yo también. Bueno, de la cocina en el café. Pero bueno, aquí vamos a agregarle la leche. Fíjense, vamos a agregar un tanto de leche a esta preparación. Vamos a agregarle la leche que le va a ser más suave porque estamos buscando una gelatina. ¿Y esta preparación qué era? Eso era el chocolate, la crema montada, cardamomo, crema montada o crema para batir, la crema dulce que encontramos en el supermercado. Ya no me está sirviendo el miserable. Ya no me está sirviendo el globo. El globo. El globo tan útiles que son los utensilios en la cocina. Ándale, tú sí sabes. Le vamos a agregar ahora, acá miren, la grenetina igualmente previamente hidratada y fundida. Recuerden que debe estar, digamos, caliente, tibia caliente, porque va a entrar una mezcla que estaba fría por la crema montada. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la crema montada siempre le recomendamos, ¿verdad, Omar? Sí. Que su refractario también esté frío. Que su refractario. Para que no se baje. Bueno, la crema dulce tiene que estar, digamos, refrigerada casi, digamos, a menos 5 grados centígrados para que monte perfectamente bien por la cantidad de grasa. Es que quiero decir tantas cosas, tantas cosas que quiero decir. Colina, por favor. Póntate bien. Ya estamos terminando en casa. Chequen bien. ¿Cómo que no me invitan? No, más o menos. No, más o menos. Ustedes fíjense en casa. Miren, vamos a colocar ahora, por favor, colega, con un cucharón. Lo vamos a hacer con un cucharón, este que está por acá, para evitar cualquier cuestión ahí en la cocina. Yo, amiga, estoy estoica. Dicimos ordenados. Mira, vamos a colocar solamente la mitad, un cuarto del molde. Señor. Miren, lo pueden poner en casa en un refractario, en una flanera, en vasos, en lo que ustedes no dejen de hacerla. Ya que se va al refrigerador, esta parte de la gelatina, chequen bien lo que vamos a hacer aquí con Carmen. Ya la tenemos acá. Vamos a colocar la otra parte. ¿Estamos de acuerdo? Ya ves, listo, ahora sí. Ahí está, ahí está. Y aquí ya tenemos la base de chocolate. Ahí está. Fíjense nada más qué combinación y la textura que tiene. ¡Ay, qué rico! Cuájala de arroz y le ponemos otra de chocolate. Cuájala de chocolate y le ponemos otra de arroz. Es una cuestión solamente estética, porque de verdad, no se puede perder al regreso el bendito probete la receta en mis redes sociales. ¿Cuáles son, perdón? Omar Sandoval y el canal de YouTube Omar Sandoval Oficial. ¿Y tu INE? ¿Tu INE qué dice? Omar Sandoval Graciela, ese sí dice así. ¿Y tú hasta? También. Ah, bueno, ya vamos. Oye, mucho gusto Omar Sandoval. Muy bien, al ratito conozca la historia del niño que le prometió una mejor vida a sus padres adoptivos y les cumplió. Y su realidad es el sueño. ¿Qué historia? No te la pierdas. Oye, mañana en punto de las 10.30 de la mañana por las estrellas. Cuéntamelo y al fin les vamos a contar por qué Bruce Willis es una leyenda del mundo del cine humor, mucha comedia, color, música y más. Recuerda, cuéntame ya al fin sábado 10.30 de la mañana por aquí por las estrellas. Hoy te venimos. Aquí estamos de vuelta, chica. Es tu nombre en Mississippi y se encontró esa botella en un lago, la cual contenía un mensaje escrito hace 40 años, o sea, 1983, que decía el mensaje así. Para el descubridor de la botella misteriosa, mi nombre es David. Tengo tres años. Si encuentras mi botella misteriosa, hey, llámame por cobrar. Buena suerte y feliz casa. ¿Y dónde está el teléfono, David? Bueno, mejor vámonos a la cocina. Se me olvidó el teléfono. Un telegrama, ¿no? Un clave porce. Oigan, miren nada más qué bien, qué coqueta queda esta gelatina de arroz con leche. Qué rico. Y chocolate. La combinación es de verdad impresionante y muy sencillo. Y el kiwi que utilizamos para decorar, solamente lo que hice fue cortar, obviamente, el kiwi en dos, digamos la piel. Y aquí vamos a jugar un poquito con las formas para tener siempre estética nuestra cocina en zigzag para entonces obtener este tipo de triángulos que hacen la cocina muy vistosa. Cortes diferentes hacen más atractiva la cocina. Claro. Vamos a disfrutar. Mira, aquí está sesgadita para que se vea. Por favor. Sí quiero disfrutarla, Omar. Oigan, vamos al resumen, al paso a paso. Para que pongan en práctica esta gelatina. Para la gelatina de arroz con leche, vamos a hervir el arroz en un poco de agua hasta que esté, digamos, precocido. Agregamos canela, un poco de leche evaporada, vainilla y azúcar. Licuamos estos ingredientes perfectamente bien. Podrían colar un tanto esta mezcla para evitar un poco la impureza del arroz. Y le vamos a agregar la grenetina que también se licúa previamente hidratada y fundida. Ya colada, ya con la grenetina y todos los ingredientes, colocamos en un refractario o en un recipiente. Este aro tenía film en la parte de abajo para evitar que se pudiera pasar, evidentemente. Colocamos la mitad de la gelatina y después la de chocolate hicimos crema montada, chocolate fundido, cardamomo, la grenetina, leche entera, todo esto junto lo vamos a mezclar. Integramos con un batir globo y esta juega más rápido por ser de chocolate. Claro. Agregamos igualmente una capa y así vamos jugando para tener esto precisamente. Que quede así de bonita. Que quede así de bonita. Mira, ahí está. ¡Ay, qué rico! No te vamos a dar, Santiago. Y la verdad es que ya saben que la resta en mis redes sociales es Omar Sandoval. Ya lo dije, pero en el canal de YouTube Omar Sandoval Oficial. Suscríbase y ahorita le vamos a darle el... ¿Pero sí me vas a dar? Claro que te voy a dar. Por favor, pársela. Por supuesto que lo vamos a dar. Ya que estamos checando. Por favor, y mientras ustedes chequen esto. Mira nada más. Solo este mes puedes llevarte un iPhone 11 de regalo al contratar tu plan. AT&T, ármalo 40 gigabytes a 24 meses. AT&T, cambiamos el juego. Esas son buenas noticias como lo que vamos a ver a continuación con Morris que nos trae con jarabe Big. Así que acompáñenme a ver esto. Amigos, de Cuéntamelo Ya, hoy salimos a la calle a ver qué es lo que la gente espera de este año que comienza. Estoy seguro que debemos de empezar el año con muy buena vibra. Acompáñenme. ¿Qué esperas para este nuevo año? Mucha paz. Mucho trabajo. Que nos vaya bien a todos. ¿Qué es lo que esperas para este nuevo año? Mucha salud. Pues salud. Y sí, ya veo que necesitas mucha salud porque esa tos está muy fuerte. Mira, déjate, recomiendo Big 44, el jarabe con sentido de la familia mexicana, porque alivia la tos a partir de 5 minutos. El jarabe B44 alivia tos con flema y tos seca, gracias a que combina un antitusivo que reduce la frecuencia de la tos y un expectorante que ayuda a liberar las flemas. Además, tiene una exclusiva tecnología que se adhiera a tu garganta para una prolongada sensación de alivio, incluso después de tomar agua, aliviando la tos a partir de los 5 minutos. Para empezar bien el año y acabar con esa tos tan molesta, que hasta da pena toser, ¿no? Hay que estar preparados con el jarabe B44 que alivia la tos a partir de 5 minutos. Yo soy Morris, continuamos en Cuéntamelo Ya. ¡Ande, pues! Nos unimos contigo, Morris. Exacto. Pero bueno, también nos unimos contigo, Jorge Ugalde, porque nos traes buenas noticias. Hoy me encanta que es viernes de buenas noticias. ¿Verdad que sí? Y es que aparte, ayer OB7 regresó al coloso de reformas. El tráfico, no te imaginas. Imagínate nada más, pero sus compañeros dieron entrevistas, pero Kalimba no. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque habló con nosotros. ¡Ah! Pese a los rumores, tal parece que el regreso de OB7 no tiene fin. Y es que la agrupación filmará el nuevo video de una canción inédita. Pero ya se va a grabar el video y efectivamente es sobre un tema nuevo. Grabamos cuatro canciones, de las cuales estamos por sacar la primera. Y queríamos eso, como dijimos, no solamente disfrutar y traer memorabilia y emociones de nuestro aniversario, sino también traer algo nuevo a la gente. Como sabe, OB7 siempre intenta innovar, intenta refrescar y que se queden también con algo nuevo de esta gira. Que pudiera ser la última o no, no lo sabemos todavía, pero por si lo es, queremos dejar unas últimas canciones. El cantante, junto a sus compañeros, regresará al coloso de reforma. Muy emocionados, siguen los auditorios, sigue la gira. Vamos a Estados Unidos todo un mes. Tenemos 12 fechas que podrían ampliarse tal vez a 16. Y regresamos y acabamos de tener una junta la semana pasada de fechas que se están abriendo en mal lugares. Ahí viene Pachuca, nos están ya ofreciendo muchas otras ciudades. Entonces no paren, nosotros felices de ir. Incluso a las ferias del pueblo, no solamente a conciertos específicos en venues o en auditorios o en teatros. También ya nos están ofreciendo algunas ferias del pueblo, algunos palenques, etcétera, etcétera. Calimba será uno de los invitados en la nueva temporada de Me Caigo de Risa, que se estrenará muy pronto por Canal 5. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Pues sin duda alguna, OB7, mis favoritos de la vida. Yo ya vi su primer concierto y la verdad me divertí mucho. Hoy hay concierto también, precisamente. Hoy hay concierto, ajá. Y próximamente lo veremos en Me Caigo de Risa. Así es. A mí también. Ahora veamos esto. Solo este mes puedes llevarte un iPhone 12 de regalo al contratar tu plan. AT&T Ármalo 40 GB a 36 meses. AT&T, cambiamos el juego. Y bueno, se dice que todo lo bueno que haces, la vida te lo recompensa. Esto es lo que les pasó a Nanay y a Tatay en su juventud. Tenían muchísimos problemas económicos, pero se enteraron que un niño llamado JB necesitaba un hogar. Al conocerlo, no dudaron en adoptarlo. Aunque su vida no fue fácil, lograron sacar adelante a este niño. Le dieron escuela, techo, ropa, comida, todo lo que necesitaba hasta convertirlo en un hombre de éxito. Mientras JB crecía como profesional, se prometió que algún día le daría una mejor vida a sus padres adoptivos, a Nanay y a Tatay. Y eso fue lo que hizo. Aunque el camino fue largo, lleno de obstáculos, logró cumplir esa promesa a sus padres adoptivos. Chequen, les construyó una casa luego de que toda la vida vivieran en una casa de lámina, donde estaban todos apretados. En pocas palabras, JB les hizo un hogar justo a sus necesidades. Ese hogar constaba de siete habitaciones, un gran comedor, cocina, sala y todo lo que pudieran necesitar para estar cómodos. Que no carezcan absolutamente de nada. Y por si fuera poco, JB hace todo lo posible por llevar constantemente a sus padres adoptivos de viaje para que conozcan el mundo. Porque ellos cambiaron el suyo al adoptarlo. Nanay y Tatay adoptaron a un pequeñito sin imaginar, que sería el hombre más agradecido del mundo. Mucho, muchísimo agradecimiento. Ahora, chequen esto. Solo este mes puedes llevarte un iPhone 11 de regalo al contratar tu plan. AT&T, ármalo 40 GB a 24 meses. AT&T, cambiamos el juego. Creo que hay un personaje que estarán de acuerdo conmigo, que ha sido memorable en la memoria colectiva de muchos chiquitines. Y también papá de los niños, porque, ah, cómo cantamos sus canciones. Y es Barney. Precisamente hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con este personaje? ¿Qué hay detrás de Barney? ¿Quién hace la voz? ¿A quién se le ocurrió? Aquí te presentamos todo acerca de este traje del dinosaurio Amigo de los Niños. Barney es un dinosaurio que sirve en nuestra mente. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¿Quién no recuerda a Barney? El gran dinosaurio morado que compartió diversas aventuras con sus amigos y que cubraba vida a través de la imaginación de un niño. Pero si no sabes quién le daba vida, hoy te contaremos la historia del hombre dentro del traje de Barney. Se trata nada menos que del actor de origen estadounidense, David Joyner, quien durante 10 años estuvo dentro del famoso personaje. En su momento narró que un día antes de su audición para el papel de Barney tuvo un sueño donde el dinosaurio se desmayaba y él tuvo que darle respiración de boca a boca para resucitarlo. Ahí supo que él sería quien le daría aliento de vida a dicha botarga. Ha llegado a la filosofía hindú y al budismo tibetano en una ocasión declaró que antes de ponerse el disfraz, oraba y le pedía a su dios que le permitiera fluir con energía para así atraer a los niños. Además de que afirmaba que su entrenamiento físico le ayudaba a mantenerse dentro de la botarga por varias horas a pesar del intenso calor al interior de este, que llegaba a alcanzar los 48 grados. Aunado aquel disfraz pesaba casi 32 kilos. También recalcó que tuvo que aprender a moverse sin ver nada, ya que solo podía observar a su exterior cuando la boca de Barney se abría, ya que era el único orificio con el que contaba la botarga. Bueno, hablando de entrar, ¿puedo? ¡Barney! Hola niños. Díganme, ¿qué están haciendo hoy? ¡Construimos una granja! Mira, este es el granero y aquí es donde tenemos a los animales. Cabe señalar que David decidió dejar el mundo de la actuación para dar un giro inesperado a su vida y dedicarse al tantra, que se centre en la combinación de la pasión, amor y la conciencia, además de definirse como un sanador de energía espiritual. Es así como este actor logró divertir a miles de niños alrededor del mundo gracias a su talento y amor por este singular dinosaurio morado llamado Barney. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, el cantarín estará ahí, abriendo la boca para saborear. Para Cuéntamelo Ya, David Martínez, Televisa Espectáculos. Exactamente, la verdad es que fue inevitable escuchar esta canción y cantar, abriendo la boca para saborear. A, 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 a. Marco, una época y bueno, oye, David, piénsalo, ¿podrías hacer un Barney tántrico? ¡Ay! Bueno, él se dedica a eso, claro, tiene la experiencia. Sí, y con buena música, viernes, como que se antoja. Así que vamos a abrir los videos viendo la mejor jugada defensiva de la historia. Nunca subestimen a ningún rival, ¿eh? A ninguno. Vean, 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 vean. La tiene, la baja, se la lleva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace Vale? ¡Qué espectacular! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está emitido? Él dice como que, a ver. ¡Guau! Y hoy que muchos vienen de verde en este foro, yo les digo, píntate de verde, decían. Se te quita con agua, decían. ¿Ah, sí? Seguimos y me metemos. ¡Ay, ay, ay! Un pedido de verde. Y la uña, mira qué tal la uña también. ¡Sí! Ya no es fresca. ¡Ah! La cara de todo. ¡No puede ser! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, no puede ser! Una vez me la pano y las otras me la pano. Oiga, atención al caballero, que en lugar de meter el cohete en la botella, pues, métalo en el encendedor. ¿Cómo así, Jimena? A ver, a ver, ¿qué hace? No lo hagas en casa. ¡Ay! ¡Te damos el cohete! Está como el que aventó el celular en lugar del pez. ¡No! ¿Cómo es posible? Que falta de concentración. ¡Ay, no, no, no! Es el nervio, el nervio de no te vayas a quemar. ¡Se va atrás del coche! Sonrisa de campeón en 3, 2, 1, adelante. ¡Ay, no! ¡Ve el tamaño! ¡Qué miedo! O sea, ¿qué tiene en la cabeza esa gente? O sea... No se ve, se ve... O sea, comparado con la mano, no es tan grande. Sí, tiene razón. No, pero de todas maneras, una mordidita, mira sus dientitos. Pero sí está sonriendo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, como nosotras. En escena, nuestro perro con sentido luce... ¡Wow! ¡Qué belleza! Es el más guapo del barrio. Es como de RBD, ¿no? Sí. Ya está listo para el coche. Y es para eso que se hubiera hecho un blower, ¿no? ¿Cierto? Con su botonera, ¿no? ¿Qué tal la pose? Está comando su café. Lo amo, lo amo. Yo creo que lo cepillan y todo, ¿no es cierto? Muy bonito su volumen. Sí, y los esperamos mañana en punto de las 10.30 de la mañana en Cuéntamelo Ya Al Fin. Porque repasaremos los pasos del gran Bruce Willis en el mundo del cine. En la parte musical, el Bebeto, los tubazos, nuestro sketch de la iglesia más fraudulenta. Ya no le sufra. Cuéntamelo Ya Al Fin, sábado 10.30 de la mañana. ¿Por dónde? Pues por las estrellas. Muchas gracias por su compañía. ¡Los queremos!